Nada fue planeado en aquella parranda surgida hace más de 20 años en el que el amor se volvió a ser presente en la vida de Robert Oñate. Todo inició cuando apenas contaba con 10 años y en ese momento sintió que es el amor pero también la tristeza, un momento que sin dudas le destruyó el jardín que había cultivado. Yo tuve una novia muy pequeña a los 10 años y la mamá tenía dos hijas, se fueron con ella para Venezuela, para Caracas. La despedida de uno fue que iba a viajar con su mamá y pensé en ese tiempo que eran como en vacaciones, que se iban y volvían, pues no volvió más. El tiempo pasó y por allá a finales de diciembre del 2003 Robert llegó a una parranda, que por cierto era bastante atípica porque en ese kiosco y entre medio de sus amigos se encontraba una mujer bonita, elegante, a quien le presentaron y quien luego lo miraba y lo miraba, a tal punto que lo sacó a bailar y allí todo cambió. Estaba saliendo una canción romántica, me dice la muchacha, acente venezolano, tú tuviste una novia llamada fulanita de tarde, entonces yo me quedo como sorprendido y, ah, ¿tú por qué sabes eso? No, que esa novia que se fue en la niñez soy yo. Y es que para Robert volvió y nació el amor, de nuevo brilló el sol, pero con manchas oscuras que entristecerían su corazón. Volvimos a recordarnos esos tiempos y tuvimos el romance ese que tienen cualquier pareja, unos cinco o seis días, me dice ella, ya como el 4 o 5 de enero que se iba para Caracas, me dice, ¿tú me puedes acompañar a Maicao? Le dije, claro. Yo convidé a un amigo, le dije a un amigo ahí que tenía un carro, que se me preguntaba, claro que sí, vamos, y la llevamos, madrugamos para Maicao. Cuando se estaba embarcando en el bus, ella llorando me abrazó y me dijo que puede ser que cuando ella llegue a Caracas, esté soñando todavía. Fue así que triste y con la ilusión de algún día volver a verla, regresó al molino y en el trayecto miraba al cielo y recordaba todos los bellos momentos vividos al lado de esa mujer con que había gestado en sus corazones un amor inocentemente. Y así fue que nació esta hermosa canción. Ay, anoche volví a soñar contigo mi reina Y el sueño me reveló que todavía me quieres Ay, no podemos seguir viviendo con esta condena Volví a soñar es un tema grabado en 2005 por Beto Zabaleta el cual se ha convertido en icónico del folclor vallenato mismo que seguirá viendo este hombre de estilo romántico padre de cuatro hijos, nacido en la Guajira y licenciado en ciencias y artes como embajador del amor y como hombre que entiende que si no hay sentimientos es imposible transmitir letras inolvidables Y que el final de nuestro amor fue tan desagradable Ay, no destruyeron el jardín que habíamos cultivado Hoy que te he vuelto a encontrar cambiante mi vida Y juro por este amor que te sigo amando Has curado de mi alma vieja serina A la misma que hiciste tú al irte de mi lado Y yo sé que a ti te sucede lo mismo mi negra Cuando te miro a los ojos me lo estás diciendo Convente que cuando se ama no se entiende, espera Reconciliemos dos de amor que me estoy muriendo Y pudieron acabar lo más hermoso de este mundo El amor, el amor Que crece entre tus corazones y no se te mente